¡Suscríbete al canal! La Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. La asignatura de Formación Cívica y Ética presenta el título Leyes e Instituciones para la Sociedad Tercer Grado. Tengan lo necesario para anotar las ideas principales, reflexiones y actividades para incorporarlas a su carpeta de experiencias. Hablaremos de la legalidad y de cómo influye en el Estado de Derecho. Necesitamos que la sociedad tenga la convicción de entrar a una cultura de la legalidad, con la que las y los ciudadanos y gobernantes aprendamos que cumplir las leyes nos ayuda a construir una sociedad democrática. En nuestro país se han impulsado acciones para fortalecer la cultura de la legalidad democrática y promovido reformas que ayudan a consolidar el Estado de Derecho. Estos cambios buscan fortalecer la dignidad humana, la libertad de las y los ciudadanos y, ante todo, fundamentan la igualdad de todas las personas frente a la ley y su derecho a participar en la política. Las reformas contribuyen a garantizar esa cultura de la legalidad democrática en el país, que se basa en el respeto a los derechos ciudadanos y en la necesidad de empoderarlos para que sean capaces de asumir una postura crítica ante el actuar de las autoridades. ¿Por qué es necesario cumplir las normas en los espacios donde convivimos? Favorecer en la familia la cultura de la legalidad implica construir y arraigar en sus integrantes el apego a las leyes para actuar cotidianamente con respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Para saber más sobre este tema veamos el siguiente video. ¿Quieren quitar su tierra a ejidatarios? Policía evita asalto Brindan servicios médicos de calidad Tiran desechos tóxicos en una zona ecológica Bienvenidos a este espacio de Diálogo y Reflexión. Adolescentes, IN, Morales. Hoy iniciamos nuestro programa pidiéndole a los jóvenes que nos den sus opiniones acerca de lo que acabamos de ver. Esto va para los chavos. ¿Los hechos que acabamos de ver son ilegales? ¿Por qué? En mi opinión, la acción de policía es la menos ilegal, ya que a comparación de las demás, pues, está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Entonces, pues, no, no creo que sea ilegal, pero pues no sé qué opinen ustedes. Bueno, en el caso de los desechos tóxicos, yo digo que es una forma ilegal porque esa zona está protegida para el hábitat de todos los animales que están ahí. ¿A alguien más le gustaría opinar? Yo comparto este comentario con mi compañero, ya que estas sustancias son altamente tóxicas y contaminantes para nuestro medio ambiente. Muchas gracias por tu comentario. En este programa analizaremos qué es el apego a la legalidad y la importancia de que tanto la población como el gobierno respeten las leyes. Para hablar de estos temas, nos acompaña la maestra María Eugenia Luna Elisa Raraz y el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola. Esto es para los especialistas. ¿Qué es el apego a la legalidad? Bueno, el apego a la legalidad es una, en parte es una actitud que tenemos las personas que vivimos en una colectividad donde reconocemos que las normas representan acuerdos que nos permiten convivir de manera satisfactoria y armónica. Este apego a la legalidad no es algo que surge por la fuerza, aunque muchas veces así lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida desde pequeños. Es una convicción que se adquiere. Cuando estamos hablando ya de cultura de la legalidad o apego de la legalidad, es una convicción reflexionada, producto de la experiencia que hemos tenido, de ver cuál es la ventaja de ponernos de acuerdo, y un ponernos de acuerdo donde tengamos oportunidad de participar en la construcción de tales acuerdos. Entonces, ahorita yo dejaría aquí esta idea general de apego a la legalidad como una construcción de toma de acuerdos donde las personas tienen la posibilidad de comprender su significado, de valorarlo positivamente y de actuar conforme a estos acuerdos. Muchas gracias. Licenciado, ¿usted qué opina? Muchas gracias, Karina. Bueno, yo añadiría lo que ya muy bien dijo Maru Luna, que el apego a la legalidad en efecto es una disposición de la gente, una disposición de las personas a acatar las normas. Y esta es una disposición o actitud, como se ha dicho aquí, que proviene de la convicción de que esas leyes son justas, son útiles, sirven para regular los conflictos que naturalmente se presentan en una sociedad. Muchas gracias. Esta pregunta va para los jóvenes. ¿Quiénes creen que respetan más las leyes, el Estado o los ciudadanos? Pues yo creo que de las dos partes hay impunidad, porque como se ha visto en las noticias, existen casos de trabajadores del Estado que caen en las mordidas, en este tipo. Y los ciudadanos simplemente con el caso de que te pasas un alto, te para un policía y empiezas con el soborno. Por eso yo creo que son los dos. Esto es para los especialistas. ¿Vivimos en un Estado de Derecho realmente? La definición de Estado de Derecho debemos de avanzar a una idea como más sustantiva del mismo, es decir, donde veamos si realmente tiene un contenido que responda a unas necesidades de la población a través del cumplimiento de sus derechos fundamentales, si son respetados, y si los ciudadanos se sienten dueños de estos derechos como para exigir que dicho Estado se cumpla, se comporte como tal. Entonces yo creo que ahí podríamos empezar a ahondar y a reflexionar que en cierta medida tenemos las condiciones básicas para ser un Estado de Derecho, pero que necesitamos un conjunto también de prácticas que se vean todos los días, de disposiciones, de actitudes, que nos tienen que caminar a que realmente este Estado de Derecho vaya más allá de lo que son las estructuras, sino que tenga vigencia en la vida diaria. Muchas gracias. Conozcamos algunos datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de nuestro país. El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno es una encuesta que se aplica en todo el país para registrar la corrupción que existe en los servicios públicos, así como en concesiones y servicios brindados por particulares. Otra pregunta más para nuestros especialistas. ¿Cómo construir una cultura de la legalidad, licenciado Gutiérrez? Me parece que es muy importante incrementar la participación de tal manera que la ciudadanía vigile cada vez más de cerca y más puntualmente a sus gobernantes, de tal manera que estos gobernantes estén sujetos a un régimen verdaderamente de responsabilidades, que respondan por sus actos y en esa medida tendrán más acotado su espacio de acción y se verán menos tentados a cometer tropelías. Esta es la primera cuestión. Una segunda tiene que ver con el sistema de impartición de justicias. En la medida en que hay impunidad, se está invitando a la gente realmente a no apegarse a las normas, a ellos mismos infringir las leyes. Es decir, tenemos que crear incentivos para que la gente realmente cumpla las leyes. Cuando uno ve que otro comete un delito y no es castigado, bueno, la conclusión que saca es que no hay ningún castigo a la vista y que a lo mejor hasta vale la pena cometer alguna infracción. Y, por supuesto, digamos, el tercer mecanismo que me parece fundamental es el que tiene que ver con la educación, enseñar el valor que tienen las leyes. Muchas gracias. Maestra, ¿le gustaría añadir algo? O sea, necesitamos aprender a vivir las normas, aprender a exigir que estas normas tengan sentido en nuestra vida diaria y que tengan sentido porque están ayudándonos a ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Y esto comienza desde los lugares donde nos desenvolvemos, como puede ser la escuela o en la familia misma o en la localidad donde vivimos, una colonia, un barrio, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos capacidad para juzgar que una norma es justa, como ya se había señalado antes, ¿no? Que una norma es necesaria y que es imprescindible que todas las personas la cumplan, bueno, esto nos va a ir haciendo como generando una posibilidad de reconocernos como sujetos de derechos, porque tenemos derechos con los cuales nacemos, pero también porque somos capaces de identificarlos en otras personas, en respetarlos en otras personas y reconocer que es una ventaja colectiva la que se está generando, ¿no? Esto implica tener otro tipo de procesos y de enseñanzas y de vivencias, ¿no? A veces echamos mucho la culpa al otro, siempre al otro, que puede ser la autoridad, que puede ser lo que pasa en la televisión, ¿verdad? Pero también esa mirada se tiene que remitir a uno mismo, ¿verdad? A lo que le corresponde a uno hacer como ciudadano y hacer ahí una contribución, ¿no? Y cuando hablo de ciudadano también hablo de los ciudadanos en formación, ¿no? Es decir, de todas las personas que son menores de 18 años. Desde el momento en que tenemos la capacidad para distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto, tenemos también la posibilidad de ver, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que es injusto? ¿Qué mecanismos existen? No puedo hacerme justicia por mi propia mano, por mucho que yo distinga un acto injusto. Entonces, aquí también la información es muy importante. No quiero decir que ya no es importante conocer la Constitución, pero creo que no basta con memorizarla, hay que comprenderla, hay que entender cómo está la Constitución, pero hay otras leyes que la soportan, tanto a nivel de los estados como leyes específicas de salud, de educación, de trabajo, etc. Esa comprensión básica es necesaria que toda la ciudadanía la posea. No que se los aprenda, no, sino que sepa y qué instituciones son las que representan el ejercicio, el cumplimiento de estas leyes. Es hablar de una cultura de la legalidad, en la que nos debemos formar y no solo de una instrucción en torno a las leyes. Muchas gracias. Esto es muy interesante. ¿Ustedes qué opinan, chavos? Creo que es fundamental lo que dijo la profesora, la forma en que los maestros nos enseñan la forma de acatar las leyes, porque esto puede ser, los maestros te lo enseñan como esta es la Constitución y esto te lo debes de aprender y el artículo 1, 2 y 3, y para mañana me lo dices de memoria. Entonces, para un niño o para un adolescente sí es, ¿qué es esto? Y a la hora de tratar de aplicarlo, pues como que no va con lo que te enseñaron, simplemente no sabes qué hacer. O sea, una cosa es lo que te dicen la Constitución, la Constitución, la Suprema Ley. Pero cuando ya te lo enfrentas en la calle, por decirlo así, no sabes qué hacer. Estoy de acuerdo con el comentario que dieron mis compañeros, al igual que el de la maestra, ya que por lo menos a mí no me funciona eso de aprenderme los artículos de memoria, porque en sí queda un conocimiento nato. Entonces, pues lo recomendable y lo más factible es saber aplicarlo, que aprenderse como tal el artículo. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Agradecemos a nuestros especialistas y a los jóvenes por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por haber estado aquí en Adolescentes Inmorales. Hasta la próxima. Podemos encontrar en la vida diaria más ejemplos de personas que actúan con respeto a las normas que de aquellas que no las cumplen. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar qué importancia tienen las normas en la escuela? Para reflexionar, pueden guiarse con estas preguntas que anexarán a sus actividades. ¿Cuáles son las ventajas de que existan normas en la escuela? ¿Por qué es importante que las normas surjan de la participación de todas y de todos? ¿Qué ventajas tiene actuar con respeto a las normas? ¿Las normas deben cumplirlas adolescentes y autoridades? ¿Por qué? Comenten con su familia en torno a las preguntas. Es importante recordar que hay leyes que responden a las necesidades de la población. Aunque en algunos espacios de convivencia aún no se garantiza el acceso a los derechos humanos a todos los ciudadanos, es una de las funciones de las autoridades generar las condiciones para que esto sea posible. Un primer paso será que ciudadanas, ciudadanos y autoridades se apeguen a las normas y para ello es fundamental que lo hagan por convicción y no por coerción, lo que evita actitudes de corrupción. Para abundar más sobre el tema, veamos el siguiente video. Por desgracia, en todas las sociedades del mundo existen individuos u organizaciones que abusando del poder, la posición económica o la fuerza bruta quebrantan el orden y atropellan los derechos de otras personas. En México, por el solo hecho de estar dentro de nuestras fronteras, cualquier persona sin importar raza, religión, sexo, edad o nacionalidad, se encuentran protegidas por las leyes conforme a los derechos consagrados en el artículo primero de nuestra Carta Magna, y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin exagerar, este es un libro que debe estar en todos los hogares de nuestro país. Debemos leerlo para valorarlo en su justa medida, porque como verán a continuación, todos estamos expuestos al abuso y la Constitución es la garantía que tenemos para exigir respeto a nuestros derechos. A lo que el demandado podrá responder, a lo que el señor juez vengo a exigir que se me haga justicia. Este individuo me robó mi vaca y quiero que me lo ponga atrás de las rejas. A ver, a ver, cálmese. No es correcto que individuos como este le anden robando a uno impunemente. Muy bien, pero cálmese. Usted suélteme a ese joven. No, no lo suelte. Si lo soltamos, se nos va y no lo volvemos a ver nunca. Óigame, aquí yo soy la autoridad. ¿Y me sueltan a ese joven o lo acuso a usted de delito, de privación ilegal de la libertad? No, pues por la buena, entonces. Aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. A ver, ¿de dónde saca que se robó un animal? ¿Tiene pruebas? Lo he visto rondando el rancho muchas veces. ¿Y? Y cada vez que me ve, como que se hace así el ladino. ¿Y? Mírelo. Tiene cara de sospechoso. Y usted, amiguito, cumpla con su deber. Óigame. Yo sé cuál es mi deber. Y tenga cuidado. Porque si usted acusa a este joven de robo, yo lo puedo acusar a usted de calumnia, por no tener pruebas. Y ese es mi deber. A ver, tú. Ven para acá. Siéntete, mantenga el señor. ¿Crobaste tú la vaca de señora que presentó? ¿Me quiere usted decir en qué idioma le explicó a este muchacho de qué lo acusaba? García, vete por Tobía Sánchez. Dile que lo necesito aquí de urgencia. ¡Pero córrele! Aquí está, señor juez. Gracias, García. Hola, Tobía. ¿Cómo estás? Sí. Ya te explicó García de lo que se trata, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué va a ser interpretado? Aquí es mi muchacho. Pregúntale primero cómo se llama. ¿Cómo? Dice que se llama Diego de la Huic Grande. Muy bien. Mira, explícale por favor que este señor perdió una vaca hace tres días. Que quiere saber si la ha visto. Y quiere saber dónde está. ¿Qué dijo? ¿Cómo es la vaca? ¿Cómo es la vaca? La vaca es parda, con patas blancas, y pesa 390 kilos. Dígase. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cierto que lo vio. No está a lo largo como lo que dicen. ¿En dónde lo vio? No está a lo largo como lo que dice. Si le entrega dos de su gallina, le dirá dónde está. ¿Cuáles gallinas? ¿De qué gallinas se trata? ¿Quién robó? ¿El señor robó? ¿El señor? A ver, García, recapitule, por favor. El testigo vio a la vaca. A cambio de dos gallinas que presume tiene el señor porque se las robó, nos diría en dónde está. Pregúntale si es cierto. ¿Y gatúmo, chasura? Sí. Muy bien. ¿Dónde está la vaca, de todos modos? Ya, ya, señor. Ya, no robó. ¿No robó qué? Cuando está en la vaca, perdió dos gallinas. Y lo fue buscar. Ajá. Y vio que una de las vacas estaba comiendo pasto. Muy bien. Cuando no había nadie, vio que su compadre robó y lo guardó en su corredor. ¿Un compadre del señor se llevó a la vaca? Así es. ¿Cuando estaba pasando sola? Sí. Muy bien. Dígale lo siguiente. Si el señor tiene dos gallinas que presume son de él, va a recibir una multa y va a ir a la casa. ¿Está todo desbordando cómo era chavada, no? Cuando ahora yo no sé qué era, te fueras ver cara, no? Ajá. Sí. Muy bien. García, leale los derechos al señor, por favor. Sí, señor. Se van a quedar esperándonos. Está acusado de robo, en primer término, y de obstrucción de la libertad. Obstrucción ilegal de la libertad. El señor nos espera, dígale que nos espere, vamos a averiguar si las gallinas... Cuántos no nos sentí nada, cuáles no todos y se sacan. Están en casa del señor. Cuáles no todos, si se acudan. Volvemos, García. Páles, señor. ¿Macañito, chivá bien? No vayan a guapiar a él, no lo matraten. No hay que se coñe una cuerda de gusana, solamente hay que reír a sus dos gallinas. Dígale que no se preocupa. ¿Macañito, chivá bien? Vamos por las gallinas. Pero este señor se va a la cárcel. Que estén tranquilos. Regreso, García. Como mexicanos debemos estar orgullosos de un código de leyes como el de nuestra Constitución, que antes que cualquier otra cosa, sostiene la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En compañía de sus familiares, analicen la situación que se presentó en la cápsula y contesten a las siguientes preguntas. ¿Por qué se afirma que en el país las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas? ¿Por qué la actuación del juez se apega a la cultura de la legalidad? ¿Por qué la actuación del juez se apega a la cultura de la legalidad? ¿Cuáles son los derechos que la Constitución garantiza a las personas a quienes se obstruye su derecho a la libertad? ¿Cómo afecta a la sociedad la actitud de las personas o grupos que actúan sin apegarse a las leyes? Además, anoten una reflexión sobre lo que expresa el filósofo griego Aristóteles. El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Guarden reflexiones y respuestas en su carpeta de experiencias para que las puedan presentar y comentar con su docente. Les invitamos a leer el libro Historias Revueltas, Juventud, Diversidad y Derechos Humanos de Edgardo Bermejo con ilustraciones de John Marcelin publicado por el Instituto Nacional Electoral que pueden localizar en la página web que ven en la pantalla. Nos dio gusto compartir esta sesión con ustedes. Los esperamos en otra más de Aprenda en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!